Con las seis con cincuenta y seis minutos, hacemos un enlace con Enrique Vázquez, porque este día los partidos políticos están llegando a dejar sus firmas de para inscripción de cada uno de los movimientos. En esta ocasión estamos viendo el movimiento de Tito Afura. Adelante, Quique. Bien, buenas noches, licenciada Mariela Arteaga. Buenas noches, televidentes y oyentes que se informan con nosotros. En efecto, hoy hasta las doce de la medianoche tienen o pueden traer las planillas representantes de los partidos internos de diferentes o los movimientos internos de diferentes partidos políticos de nuestro país. Y como pueden observar, a esta hora de la noche, frente a la sede del Partido Nacional, se está desarrollando esto, que es la entrega de las planillas. Y de qué manera lo ha hecho el movimiento de Papi a la Orden con una jornada de oración. Hemos observado que hay varios pastores, hay una exagerada cantidad de personas. Podemos decir que todo el frente de la sede se ha llenado y en este momento el único que ha llegado es David Chávez, por quien en este momento están orando junto a varios pastores. Reitero, lo que se está haciendo es la entrega de las planillas de los 298 municipios del país. Y como pueden observar, se está desarrollando este importante al aire libre. En este momento están con una oración, vamos a escuchar un poco, Mariel, de lo que aquí se está desarrollando. Por supuesto, más adelante vamos a atender la reacción de David Chávez, porque por el momento no hemos observado que ha llegado el alcalde de la capital. Escuchemos un poco parte de lo que acá se vive, porque es esto lo que está surgiendo frente a la sede del Partido Nacional. Imploramos la ayuda de tu espíritu para el ejercicio de la política como ciencia, arte y virtud, para edificar la justicia social y el bien común. Danos, Señor, la gracia de testimoniar como Tomás Moro, la inalienible dignidad de la conciencia, sin abandonar la constante fidelidad a la autoridad y a las instituciones, para que sepamos afirmar con nuestra vida y con nuestra muerte que el ser humano no se puede separar de Dios ni la política de la moral. Danos fortaleza para animar con el espíritu del Evangelio el orden temporal, respetando su naturaleza. Bien, María, el parte de lo que aquí se está viviendo, en este momento que el partido Unidad y Esperanza, que dirige el alcalde de la capital, Papi, a la orden, ha venido a hacer la entrega de las planillas. Más adelante vamos a tener un nuevo contacto para tratar de dialogar con su representante, que en este momento es David Chávez, y esperamos que también pueda llegar el edil a este lugar. Así que con imágenes de mi compañero Manuel Rojas, por ahora lo que podemos informar, regreso a estudios principales. Muchísimas gracias a Enrique Vázquez, vamos a estar pendientes porque más movimientos políticos de todos los partidos, precisamente, van a llegar a cada una de las sedes para poder entregar la documentación y así poder tener todo para que el Consejo Nacional Electoral pueda inscribir cada uno de estos movimientos. Pero también este día los partidos políticos que van a...